Yo creo que siempre he querido ser cocinera sin saberlo. Porque sí que es verdad que de pequeña no decía yo de mayor quiero ser cocinera, para nada. Pero sí que hemos vivido en mi casa con mi familia la cocina de una manera muy real, muy de productos primarios, de productos de temporada, muy rodeados con la naturaleza. Desde siempre hemos vivido aquí en la Valle de Vianja, rodeados de cromatismos ya de la misma naturaleza y pienso que siempre he querido serlo sin saberlo. Nosotros no somos más que pequeños transformadores, acabamos diciendo bueno pues entre aquí y aquí pasa algo y lo hago de esta manera para reforzar lo que existe, para revelar el potencial que ya hay. Somos como desveladores o descubridores o potenciadores. No venimos a transformar, a negar, a arrasar, sino al contrario a descubrir, valorar, revelar, realzar. Y en ese equilibrio entre lo que existe y lo que venimos a hacer encontramos como nuevos paisajes. Para nosotros el paisaje ha sido una fuente de inspiración, digamos, el paisaje son lugares, es espacio, es ver cómo la luz los transforma a cada segundo. Entonces entendemos que esto vuelve otra vez a aportar una riqueza en tu vida que entendemos que es capital. Y en estos momentos de pandemia creo que nos estamos todos dando cuenta todavía más de la importancia de los espacios naturales para el bienestar de las personas. Entonces, bueno, para nosotros la naturaleza lo es todo. La casa ofrece para mí muchas, muchas lecturas, digamos, más allá de una casa. Porque cuando hablamos de casa, rápidamente esta palabra nos lleva a un determinado estereotipo, pero aquí es laboratorio para ellos, es lugar de encuentro. Depende, insisto, depende de tu estado de ánimo y lo que necesite en aquel momento. Ese espacio te lo puede ofrecer. La cocina de Fina y Martina es la cocina mística del paisaje. Naturaleza viva, paisaje. Una cocina con una mirada contemplativa a la naturaleza. El ciclo inmutable de las estaciones. Ofrecer lo más íntimo del ser al comensal. Soy Manel Puigbert, el marido de Fina, el padre de Clara, Martina y Carlota. Una cocina que calla para que hable el comensal. En un juego virtuoso de colores, de aromas, de sensaciones, de texturas. Se ofrece lo más íntimo en forma de ofrenda. Interiorizar el ritual, la importancia del gesto, de la mirada, de la hospitalidad. Yo soy Martina Puigbert Puigdeball, hija de Fina y Manel, hermana de Clara y Carlota y jefa de cocina del restaurante Les Coles. Quiero ser positiva, quiero vivir el presente sin tener esta angustia de lo que va a pasar. Sin planear, que de hecho es lo que he aprendido estos meses. A no planear nada, a vivir lo que tengo ahora con la gente que me rodea. Soy Esteve Ayats y soy el panadero de la Vall de Villana. Mi oficio de panadero es un oficio que me gusta porque es ancestral, es una base de la alimentación del mundo. Y bueno, es un oficio que me viene dado por ADN. Me gusta porque mi padre era panadero y me ha quedado grabado en mi ser. La masa madre es el legado de la familia. En este caso, esta masa madre lleva con nosotros unos 80 años. No deja de ser las trazas de antiguas harinas que se utilizaron. Y cada día la vamos guardando y refrescando con más harina y más agua. Y lleva trazas de 80 años atrás. Vale, pues muchas gracias. Adiós Esteve, nos veíamos. Merci, eh. Adiós, hasta mañana. Yo soy fan de mi madre, 100%. Ya no solo como cocinera, sino también como persona. Y a mí me encanta cuando me dicen que me parezco a mi madre, aunque sea poco. Pero pienso que tanto en valores como en la forma de trabajar y de querer a la naturaleza, de respetar la sostenibilidad, pienso que nos es bonito lo que ella hace por nuestro entorno y por la familia, obviamente. Estos meses nos han servido mucho a los cinco de la familia para conocernos más entre nosotros. Y también, sobre todo, por lo menos para mí personalmente, me ha servido para conocerme más a mí misma. Estos momentos de reflexión, de contemplación al mundo que nos rodea, aquí en la Val de Víaña. Y pienso que también me ha servido como para darme cuenta de que no podemos controlarlo todo, ¿no? Que al final estamos en un momento de incertidumbre. Y estos meses me han hecho ver la vulnerabilidad del ser humano. Al final es eso, ¿no? La vida. Es que tampoco se puede controlar todo y lo mejor es intentar dejarnos llevar. A mí me gustaría aportar conciencia y respeto por la naturaleza que nos rodea. Me gustaría trabajar con productos cada vez más sostenibles y naturales. Ya viene de pequeño esto. Yo soy hijo de una parte de medio bosque, nacido medio bosque. Y después, por cosas de la vida, te vas pasando a la ciudad, por trabajo y por otras cosas. Y después te acuerdas de cuando eras niño, que también ibas a coger setas y disfrutabas también. Y desde entonces vas cogiendo, las conoces un poco, me diría un poco más. Y yo muchas veces me pregunto, ¿dónde las has sacado? Digo, del bosque. Porque la verdad dice que no se puede decir. Soy Ramón Matamós Vivalta y ballamos en Calitat. Será por la calidad que llevo a los restaurantes. ¿Qué? ¿Qué es fuerte? ¿Rovellons? ¿Rovellons i bons? Calitat, eh? Calitat, calitat, calitat. I tant, i tant, i tant. I això és molt temps, eh? ¿Qué farem? Per això estem tancats. Calma la taula. Véns confidats. Fidats per força. I cuida't molt, eh? Molt bé, gràcies per tot, eh? Deu-seu, 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 deu-seu. El restaurante cerrado, sin saber, además, para cuánto tiempo, sabiendo lo que sufren la gente del sector. Y lo peor es no saber cuándo vamos a poder retomar la normalidad. A mí me gustaría tomar esta normalidad cuanto antes mejor. Y me gustaría que hubiera servido esta pandemia para cambiar un poco. Yo creo que hemos ido todos demasiado rápidos, queriendo demasiadas cosas. Y creo que es momento de parar un poco, de vivir más lentamente las cosas importantes. Soy fina Puigdeball Nogareda, cocinera y propietaria del restaurante Les Coles. ¡Gracias! 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 ¡Bé, ha sido mucha feina! ¡No! La vida era que no, pensarí prou. ¡Quin cambio todo, eh! Sí. Un año enrere, ¿quién hubiera que decir? Sí. Nos hemos quedado sin primavera, ahora sin tardor, quizás. No. Todo el producto es muy maco, que es la tardor y la carbassa. ¡Han de pensar qué hacemos con la carbassa! Con la que arriba bien. ¡Gracias! Para mí este relevo está siendo muy fácil, muy natural, porque mis padres, Fina y Manel, siguen ahí, a pie de cañón, y obviamente han llevado el restaurante 30 años ellos dos, y con todo el equipo, obviamente. Pero pienso que el relevo está siendo muy fácil y muy natural, porque, de hecho, es lo que es, natural. Lo hacemos porque queremos y porque nos gusta y nos apasiona, tenemos vocación. que pienso que la tenemos porque nos la han sabido transmitir completamente, y eso es lo que lo hace natural y fácil, porque pienso que si no, no sería posible. Las cosas están cambiando mucho y no sabemos bien el camino, pero me calma pensar que estamos los cinco de la familia en el mismo proyecto y que queremos que funcione. Entonces, quiero pensar que vamos a salir de ésta con más reforzados y con los objetivos aún más claros. Vendrán días mejores y peores, creo, y nuestro trabajo está en saberlos llevar y aprender de ellos y sin dejar de avanzar, siempre avanzar. La mística como concepto de vida, como un concepto de vida, como un concepto de vida, como plenitud de vida, amar, amar. Amar. Vamos a iruffez a la prueba de ella, cuando lenzamos de vida. Vamos a ir расcribirse a la primeraодарía.